De verdad, muy triste porque he renunciado por temor a mi vida, temor a la integridad de mis hijos. Ya esto llegó a los extremos de que hemos tenido muchas amenazas, no solamente yo, muchos líderes, pero de verdad ya esto llegó al extremo de que ya no tengo vida social, no tengo vida propia, y de verdad ya decidí de renunciar. Para mí la decisión fue de verdad tomada ante mi familia conmigo, primero pues primordial la vida, que es lo primordial hacia nosotros como líderes y como personas. Sí, lastimosamente hay que decirlos, pues yo tengo un proceso con la UNEP desde el año pasado, y la verdad que he tenido amenazas, pampletos, me han llegado a mi casa a amenazarme, afortunadamente pues yo no he estado ahí, pero sí han estado mis hijos, hombres armados, llegar a mi casa a buscarme, entonces ya hasta con mis hijos y mi familia. Es más, salí de mi casa, me tocó salir del barrio donde vivía, de mi casa, y hasta los inquilinos que he tenido viviendo ya han tenido problemas también. Y decirle a la UNEP que aquí vemos muchos líderes, de verdad que hemos tenido muchas amenazas, no sabemos si es por el tema del fracking, yo creo que hasta usted como periodista ha tenido amenazas también, el alcalde, el exalcalde, todos los líderes comunales, líderes de otras agremiaciones. Gracias.